Soy el que no sé y el día que voy a ir Por los mejores, a través de tres Soy el de Saracón y carne viva Un discurso político sin saliva La forma política que he conocido Soy la fotográfica de un desafagrecito La sangre dentro de tus penas Soy un pedazo de tierra Que vale la pena una canasta con frijoles Soy bajadora con tu en la tierra No tanto de un pobre Soy lo que sostiene mi bandera Conquíado hasta el planeta En mi cordillera Soy lo que me enseñó mi padre Y que hacía su padre Y que hacía su madre Soy América Latina Con pobres sin carnes Pero que no quita la sangre Tú no puedes comprar el entorno Tú no puedes comprar el poder Tú no puedes comprar la victoria Tú no puedes comprar el poder Tú no puedes comprar la muerte Tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar la alegría Tú no puedes comprar el poder Tengo el sol que me seca y la lluvia Tengo el sol que me baño a un desierto, un griega con un peñote, un trago de ponte, para cantar para la fuente, yo te lo que necesito, tengo mis pulmones respirando a sus traídos, no hay duda que son los más, soy la mujer de mi boca, haciendo cosas, el otro con sus manos desmarcadas, los jovenitos vamos a hacer de nada, una uña resuelta, 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 resuelta. ¡Suscríbete! 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 La fuerza que te dispone en tu margen de la vida A ti pisa porque el amor no es cristiana, es real Tú no puedes encontrar el frío, tú no puedes encontrar el sol Tú no puedes encontrar la lluvia, tú no puedes encontrar el calor Tú no puedes encontrar la luz, tú no puedes encontrar los valores Tú no puedes encontrar mi alegría, tú no puedes encontrar mi color Tú no puedes encontrar mi alegría, tú no puedes encontrar mi alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!